En la ciudad de Buenos Aires, consecuencia de la lluvia, consecuencia del diluvio, en Villa 20, un chiquito se electrocutó. Está internado en el Hospital Santo Yanni, afortunadamente con el correr de las horas su estado clínico mejoró y ya está fuera de peligro, en los primeros momentos había mucho nervio, mucha preocupación acerca de su salud, finalmente no va a tener consecuencias graves. Pero se electrocutó a un chiquito y no se murió de casualidad. En el barrio, en el marco de este proceso de urbanización, de integración urbana, la llegada de las cámaras, de televisión, el anuncio hace días atrás, con todos los medios, 10 días atrás, aquí en el barrio para la inauguración de las obras de la calle 104 y 12, magníficas obras, notas en Clarín, notas en La Nación, todo fabuloso. Esta misma semana el anuncio de la autopista, del traslado de la autopista, todo magnífico. Nosotros aquí le mostramos un informe que desarrolló una ingeniera del observatorio de la ciudad que vino a recorrer las obras y señaló la semana pasada las deficiencias que tenía esa obra. Fue la semana pasada antes de la lluvia. Recorrió, nosotros estábamos con nuestras cámaras y esta ingeniera mostraba las alcantarillas, decíamos acá, siguen estando juntos el pluvial y el cloacal, no llega a drenar, no hay drenaje. La obra que se presentó ante los medios como la salvación, la gran tarea del gobierno. Vemos las imágenes estas. Esto es lo que pasó ayer en el barrio. ¿Cómo la pasó usted en el barrio ayer con el agua? Estas son imágenes de aquí. Ahí vemos, si no hay más lejos, la calle de la 104. Esta es la calle nueva. Se inauguró hace una semana. Un poquito más de una semana. Colapsada. Vemos distintas zonas del barrio. Vimos un videíto antes que mostraba también distintos sectores. Cómo respondió la infraestructura. Ahora, indudablemente, que es mejor tener cemento, tener adoquines, tener baldosa, que tener tierra. Uno no va a negar las cosas que se hicieron. Pero fíjense, ¿no? Fíjense los niveles a los cuales llegó el agua. Llevan algunos años en el gobierno, muchachos. Llevan algunos años ya en el gobierno. Bueno, no llegaron ayer. Saludamos la inquietud, la iniciativa. Pero estamos convencidos que lo que hay que hacer es respetar la ley 3343. Respetar el dictamen que se construyó luego de esa ley, entre todos los vecinos, entre todos los actores, funcionarios del gobierno nacional, de la ciudad. Y tratar de llevar las cosas por ahí. Y tener mucho control sobre las empresas que hacen las obras. Extremo control sobre las empresas tercerizadas que llevan adelante las obras en el barrio. Ya hay antecedentes, años atrás, del tipo de accionar de algunas empresas que fueron contratadas y que en su momento fueron expulsadas del barrio por los vecinos, que veían el desastre que estaban haciendo con esas construcciones. Años después nos volvemos a encontrar con algunas de esas empresas haciendo obras en el barrio. Algunos vecinos advirtieron sobre esa situación. Diciendo, ojo, porque la calidad con la cual trabajan estos muchachos deja mucho que desear. Y la planificación pensada para estas obras también deja mucho que desear. A las pruebas me remito. Hacía poquitos días se había inaugurado pomposamente, ante los medios de prensa, la calle 104. Calle 104 que tuvo que ser refaccionada. Porque uno dirá, ¿y por qué empezaron por ahí y no por otro lado? Bueno, porque esa calle estaba judicializada. Hubo una medida judicial. Hubo un amparo para que se arreglara esa calle. Se hizo la obra, se presentó como parte de la organización, y bienvenido que se hagan obras. Y resulta que unos días después, viene una lluvia fuertísima. Una lluvia fuertísima. Y el barrio colapsó. Entonces, atentos a la realidad, atento a la verdad, que es esto que está pasando, que son estas imágenes, que fue lo que sucedió ayer en la Villa 31, que fue lo que sucedió ayer en la Villa 20, y en otros barrios humildes, pobres, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Les reitero, a la hora del diluvio, yo estaba en otro barrio, en el Gran Buenos Aires, en el barrio en el cual hay un buen poder adquisitivo, y ahí nos inundó.